¡Hola! ¿Te cuento un cuento? Hace mucho, pero muchísimo tiempo, existió un niño que era demasiado travieso. Un día se encontró un huevo de dinosaurio y se puso a jugar con él. De repente, que se le cae por el barranco. Cuando el papá dinosaurio buscó el huevo, el niño le dijo que alguien se lo robó y huyó muy lejos en otra dirección. El dinosaurio, pues, salió a buscar a su hijo. En el fondo del barranco nació el bebé dinosaurio y lo pasó fatal porque estaba solo y no dejaba de llorar. Después de varios días, su papá lo encontró. Y el bebé le contó que él había escuchado la voz del niño mientras jugaba con el huevo. El dinosaurio, furioso, le fue a preguntar nuevamente al niño y el niño le volvió a mentir. Como castigo, derrumbó las rocas de la entrada de la cueva donde vivía el niño, bloqueando la salida y dejándolo encerrado. Ahí lo dejó por varios días hasta que el niño se arrepintió y aprendió la lección. Desde entonces, se portó ya siempre muy bien, fue muy sincero y se hizo amigo inseparable del bebé dinosaurio. Seamos muy felices siempre.